E.H.T.U.W. Records, el arte de hacer música. El Ecuador. Porque seguimos conquistando corazones. De mi, para ti. Amigos, dígale por favor. Que mi corazón se está muriendo. Amigos, dígale por favor. Que mi corazón se está muriendo. Pasiones que se quedaron atrás. ¿Qué es lo que es lo que será de mí? Pasiones que se quedaron atrás. ¿Qué es lo que es lo que será de mí? Amigos, dígale por favor. Que mi corazón se está muriendo. Amigos, dígale por favor. Que mi corazón se está muriendo. Que mi corazón se está muriendo. Que mi corazón se está muriendo. Amigos, díganme por favor Que no la puedo olvidar Y ayer en el cielo Para Edison Javier Siempre te llevaremos En nuestros corazones Amigos, díganme por favor Que no entiendo de su despedida Amigos, díganme por favor Que no entiendo de su despedida Momentos que no se puede acabar Regresa nunca es tarde, por favor Momentos que no se puede acabar Regresa nunca es tarde, por favor Con cariño y amor Para todos los corazoncitos enamorados Allá en Cotopaxi, Chivorazo Oliva, Cañán, Cayampe Y todo mi Ecuador Y se va mi sabor Se van mis sentimientos Son, son, son Son pasta en el Ecuador Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son